Hemos querido emprender este primer concurso de Encaminando el Desarrollo justamente porque está dentro de nuestras políticas de responsabilidad social y ambiental el poder para ayudar al desarrollo del país y al desarrollo y a la integración del país a través de las carreteras. Y yo como ex alumna de la UNSA también he querido darle un granito de arena que ellos me hubiese querido que en mi época y en la oportunidad de mi egreso yo tener donde digamos las puertas abiertas para apoyarme y para hacer que mi proyecto de grado se lleve a cabo que mi proyecto de grado se materialice y se viralice en pocas palabras. La gran dificultad que tienen nuestros ingenieros son los materiales y no vemos a través de los laboratorios de la UNSA, de la UTO, de la EMI y por qué no de todas las universidades. Ese es un primer ciclo, es una primera fase de la que nosotros estamos hablando porque son equipos multidisciplinarios como les decía y todos nos vamos a tener que adecuar. Lo mejor que yo decía es escuchar a los jóvenes y ver qué nuevas ideas tienen y qué nuevas alternativas. Nosotros como ABC queremos promover e innovar a nuestras mentes limpias, a nuestras mentes con nuevas ideas y lo más importante es que este concurso no se quede en papel. Nosotros como ABC vamos a tener la responsabilidad de que estos proyectos que durarán de seis meses a un año dependiendo de los procedimientos que tenga la universidad, dependiendo de la dificultad o del grado de exigencia que se den, como decía acá el doctor Bonadonna, no necesariamente tiene que ser una persona, si tiene que ser un equipo multidisciplinario y así lo permiten las universidades, y así lo permite su procedimiento, pues nosotros bienvenidos. Lo importante es que nosotros estamos desarrollando esta primera fase con el fin de implementar aquellos proyectos que tengan como concurso y digámoslo como primer lugar. No queremos dejar de lado todas las ideas, tratar seguramente de priorizar las mejores ideas e ir implementándolas poco a poco. Son 16.000 kilómetros de carreteras que vamos a construir máximo hasta el 2025, en un 90% hasta el 2020. Imagínense, son 16.000 kilómetros de pavimento de asfalto. Son 16.000 kilómetros traducidos en 50.000 o 60.000 toneladas de asfalto por kilómetro. Y eso traducidos a no sé cuántos turriles en proporción. O sea, es una multiplicación, digamos, potencial de aquellos pasivos, por ejemplo, ambientales que tenemos en las carreteras. Si bien nosotros tenemos planes de protección y planes de mitigación ambiental, no es lo suficiente. No podemos, por ejemplo, los turriles, confinarlos. Necesitamos hacer el reuso y el reciclaje de los turriles. Era solo una idea, ¿no? Tenemos ahí el material también de asfalto que estamos reciclando. Tenemos aquí nuestra linda autopista que vamos a hacer el reuso y el rejuvenecimiento de todo ese material que se va a sacar porque vamos a hacer una nueva autopista. Entonces, prácticamente tenemos que, no podemos agarrar todo ese material de pavimento rígido y confinarlos a un basurero. Eso es rico para nosotros el material y rico también para su reuso. Entonces, tenemos que ver cómo recuvenecerlo y tenemos que ver cómo y en qué otras áreas vamos a utilizar. La infraestructura también, como lo hablaba acá, es una idea maravillosa que nos ha dado el doctor Bonadonna que sea un edificio inteligente, que no solamente actúe un ingeniero civil con estructura o un arquitecto con un diseño, sino que también la carrera de informática. Ahí también nosotros queremos hacer la implementación. Tenemos como 2.200 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad. Y por qué no hacer hasta el laboratorio de materiales que nosotros tenemos bajo las características y las ideas que ustedes nos den. Los materiales, qué tipo de reciclaje le vamos a dar. Estamos hablando de los urriles, de los fierros y absolutamente de lo que conlleva también el uso, por ejemplo, de las llantas. Todas las empresas que trabajan con la AEC hacen aproximadamente unas 2.000 llantas por año que hacen en desuso. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esas llantas en desuso? Sabemos que podemos hacer paquets, sabemos que podemos hacer protectores de seguridad vial. No sé. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Son ideas que ustedes podrían darnos como universitarios. Entonces, en ese marco de la responsabilidad social que nos acredita como ABC y como Estado Público Nacional y como Ministerio de Obras y con las líneas y con las ideas y el desarrollo que está promoviendo nuestro presidente, no queremos quedar a un lado con esa responsabilidad a través de la gestión social y ambiental. Y por qué no hacerlo con nuestros jóvenes. Estos proyectos que van a ser los primeros y vamos a priorizarlos, van a ser ejecutados por ellos mismos. Van a tener, como lo decía, la guía de los profesionales del equipo multidisciplinario con el que trabaja la ABC. Y van a tener también el apoyo con las universidades para llevar adelante. Son proyectos que nosotros ya estamos, tenemos la seguridad que va a haber el año. El financiamiento, la gestión y su implementación. Y si, bueno, pues si el caso lo amerita, evidentemente van a formar parte del proyecto de ABC en su momento. Si el proyecto así lo acredita o lo amerita, ¿no? Vamos a trabajar primero en esta etapa acá en La Paz y Oruro. Y las próximas etapas ya van a venir a nivel nacional con todas las que son del Estado. Y por qué no decirlo así, hemos trabajado con él y tengo también yo ingenieros muy reconocidos. Muchas gracias y felicidades. Y ahí están los dosieres y los afiches, donde nosotros estamos presentando ya el primer concurso. Por eso solo dice primer concurso, porque vamos a seguir con esta iniciativa. Este año la ABC cumple 10 años de su creación. Y bueno, pues hemos crecido abismalmente con cifras y con carreteras construidas. Y no podemos dejar de lado el crecimiento también social y ambiental con responsabilidad de seguir creciendo. Gracias queridos universitarios. A ustedes les hablo. Hagan que este primer concurso tenga sus frutos. Que este primer proyecto emprendedor del ABC se transforme en un segundo, en un tercero y quién sabe en cuantos más. Muchas gracias. ABC. Resultado del proceso de cambio. Carretiras que integran bolivianas y bolivianos para vivir bien.